buenas tardes chavales están guardando un dron por ahí el kiln me ha motivado te he visto las piernas y con zarzas y mierdas y te digo una cosa hay una pendiente del cojones el vigía no se ve de lo mala que es la cámara frontal del cojones del iphone está aquí está ahí vale está de camuflaje total a ver ahí y esto es casi una pared pero las cámaras nunca hacen justicia a esto y bueno lo que voy a hacer es subir por la garganta está y a ver cómo acabo no hay camino así que me lo voy a inventar a la verticales de cojones por nada hay voy kim a por ti veo que las piernas empiezan a rayarse porque cuando uno quiere subir por donde no hay camino pues es lo que pasa está ahí pero parece que nunca llego de hecho es que no camino vengo de pasar por ahí en medio por qué pues porque la culpa la tiene kim que me ha calentado hoy kim la culpa es tuya porque todo esto no que no hay camino que no hay camino por ningún lado vale pues por aquí subió esta ruta esta ruta ya la he creado yo he abierto camino lo único que hay algún algún daño colateral pero bueno otra cosa otra cosa cuando uno empieza a ver mierda es porque ya se acerca uno al camino y ahí lo tenéis porque porque estamos cerca del vigía y ya hay mierda porque hay gente sí síntoma clara de que ya estamos a punto de llegar charlie aquí estoy con tu vigía este se llama vigía de charlie este es tuyo venga esto que tiene atrás no sé si es una planta o un monstruo tío no es una planta carnígola es gigante tío pero gigante mira yo y mira la planta brutal hoy aquí 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 ahí voy vale estamos aquí una cosa voy a bajar a tome a punto tope voy a ver qué tiempo hago bajando hasta mi casa no sé en los kilómetros que hay pero voy a voy a reventar ya ha ganado series pues me voy a tirar todo lo que queda hasta casa pues bajando pues a lo que dé y a ver qué tal a ver qué tal sale a ver cuánto sale los miles que salgan venga hombre bajadas un poco de ventaja pero bueno hay que bajar corriendo venga ayer no podía ni con la bomba si hoy yo no sé lo que tendrá o es su gestión el puto red bull este que me he encontrado muy bien entonces es por la cafeína que tendrá diez cafés seguidos o lo que sea pero muy bien aparte del campo a través que haber es trabajo como igual a eso porque estaba yo no tengo pero a ver quién tiene ese ambiente donde yo he cruzado luego lo marcaré un mapa si el sitio que es que no va a ver ninguno que haya pasado por ahí y nada ahí lo dejo 3 13 bajando sí pero hay que correr las piernas hay que batir las para 3 13 y por montaña no por liso bueno pues ya está estoy petado luchar cenar estar un poco con los chavales y a dormir que mañana a las 5 menos cuarto hay que estar fichando venga campeones